Te quiero vida mía y estoy luego por ti Me cuero por la carne de tu hueso Si tú me lo pidieras yo sería capaz De colgarme una bombona, de montano en el pescuezo Me gusta tanto tu sonrisa que voy a llevarte Un testista de los de Paco Pa' sacarte como diente y pa' hacerme un collar Y cortarme la pecuazo con la bombona de butano Pero no, 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 no Y lo tuyo no un hombre y lo tuyo una vengasa Y seguro que el día que te lo pusiera Tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa Te quiero tanto que el día que te muera Voy a llevarte un mataero y te voy a sacar todos los pelleros Pa' hacer una bandereta, una cartera y un bombo rociero Me gusta todo lo de tu sobaco, hasta tu grado, tu perruca Hasta la pete de tu zapato, tu geruto, tu lagaña, me gusta, tu parrillo Y hasta los callos de carne que se te quedan en los colmillos Y lo tuyo no un hombre y lo tuyo una vengasa Y seguro que el día que te lo pusiera Tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa Jerónima, Jerónima, Jerónima Lo tuyo no un hombre y lo tuyo una vengasa Y seguro que el día que te lo pusiera Tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa Comía con las uñas de las manos de los pies Comía los muchitos de la mojina Y si tú me dejaras yo me haría Con los elantiquillos de tu placa un pirachina Jerónima, Jerónima Lo tuyo no un hombre y lo tuyo una vengasa Y seguro que el día que te lo pusiera Tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guasa Jerónima, Jerónima Lo tuyo no un hombre y lo tuyo una vengasa Y seguro que el día que te lo pusiera Tu padre estaba borracho y su madre estaba de guasa Jerónima ¡Era la puta! ¡Corfa!